La verdad que para los vecinos es muy importante y es muy importante para el municipio. Son arterias que si bien no están dentro del casco urbano, son transitadas por toda la gente del lugar. Hay muchas personas que lo utilizan. La verdad que estos mil metros son totalmente importantes, son mil metros desde Irene Curía hasta El Verdi. Son 10 cuadras que lo que hace es facilitar el tránsito de todos los vecinos que viven aquí en la zona y era una vieja demanda que había en esta parte. Y la verdad que hemos cumplido, hemos llegado con las obras, siempre con un plan de obra en mente, siempre haciéndolo de forma inteligente, siempre en los lugares más importantes. Y sabiendo que siempre llega, que siempre estamos ante todas las necesidades y que en algún momento vamos a terminar, si Dios quiere, con toda la ciudad asfaltada como nos lo hemos propuesto. Y esa es nuestra gran meta, dejar un San Rafael cada día mejor. Sí, estamos la verdad que con más de 100 cuadras de asfalto en movimiento en estos momentos, lo que la verdad que es un número muy importante. Estamos en Cuadro Nacional, en Los Dos Álamos, estamos en Salto de las Rosas, en el barrio Las Rosas, hacia la ruta, y estamos en Cuadro Venegas, en el barrio Echeverrieta. Ese es nuestro plan de asfalto que estamos realizando en este momento en distritos y tratando de hacer esto, de ser ecuánime y hacer un San Rafael cada vez más federal y hacerlo por igual tanto en distritos como en ciudad. Los vecinos, la verdad que es una solicitud en forma permanente y los vecinos saben entender cuándo tienen que esperar. Y saben entender cuándo tienen que esperar porque lo que ven es el movimiento. No ven un municipio estancado, no ven un municipio que hace una cuadra de asfalto y vuelva a los tres años. Ven un plan en acción y esto es nuestro respaldo y este es el respaldo que tenemos también de la comunidad hacia nosotros y de nosotros hacia la comunidad. Nosotros tenemos un plan de obra que lo cumplimos y lo vamos cumpliendo y lo seguiremos cumpliendo, haya o no haya pandemia, porque es nuestro deber. Entonces, a pesar de la situación, que es una situación muy grave, es una situación caótica en este momento, con picos que nunca lo habíamos vivido en San Rafael, con lo que todos sabemos lo que está pasando, pero la municipalidad no se detiene.